buenos días bienvenidos a otro inmigrando con katia un programa donde yo katia quiroz abogado de inmigración le cuento las noticias de inmigración le contesto sus preguntas pero sobre todo comparto un poquito del amor de dios hoy es viernes de cuaresma así que recuerde que estamos en ese tiempo especial donde estamos acompañando a nuestro señor en la tribulación en la tentación así que manténgase fuerte orando del lado de dios como ustedes saben hace muchos años el presidente obama pasó una orden ejecutiva no es una ley es una orden ejecutiva que le daba un permiso de trabajo a aquellos niños que habían llegado antes de los 16 años antes de junio 15 del 2007 y que habían estado viviendo aquí todos estos años a este programa se le llamó daca pero nosotros comúnmente le dijimos que le dijimos a estos muchachos nuestros primos y los años pasaron y los primos fueron renovando estos permisos de trabajo hasta que llegó el nuevo presidente y lo primero que hizo fue decir bueno yo no quiero más daca así que voy a cancelar este programa en el momento que él anunció eso pues todos nos llenamos de mucho de mucho miedo de mucha preocupación y se presentaron varios varias demandas varios juicios porque creemos que la forma en que se canceló daca no fue la correcta ahora por otro lado los congresistas a que son es quienes realmente tienen que arreglar este relajo porque son los que tienen que crear la ley que le dé una residencia a nuestros dreamers empezaron a hablar del tema pero nunca se han logrado poner de acuerdo el presidente ha tratado a ha puesto condiciones el congreso ha dicho no quiero el congreso ha puesto condiciones el presidente ha dicho no quiero y al final del día a en este momento no tenemos una ley para los dreamers tenemos juicios en contra de la cancelación de daca que hoy están pendientes y que en este momento están en la corte suprema y la corte suprema tiene que decidir a básicamente si la cancelación de daca fue legal o no fue legal si el presidente pudo el presidente trump pudo cancelar daca de la forma que lo hizo o no y cuando vamos a tener una decisión de la corte suprema todos esperamos que para junio legalmente técnicamente podría ser antes de junio pero generalmente la corte suprema toma estas empresas publica sus decisiones para junio y entonces esa época de elecciones los congresistas no se están moviendo mucho en el congreso no están creando leyes y mucho menos quieren crear leyes que son controversiales como esta no porque como usted sabe hay un sentimiento anti inmigrante muy fuerte en este país y entonces si bien es cierto hay un sentimiento también a favor de los dreamers porque son niños que llegaron que no tienen la culpa de haber venido a este país y no tienen la culpa de haberlo adoptado como su país hay también un sentimiento anti inmigrante muy fuerte y entonces a la noticia de hoy es que a pesar de que estamos en tiempo de elecciones políticas hay un grupo de congresistas que están preocupados por lo que está pasando y hoy día se anunció hace media hora que el senador lindsey graham que es un es un senador muy importante en el congreso va a reunirse con el presidente hoy día ya deben estar reuniéndose porque no va en 10 minutos van a reunirse y van a hablar de el futuro de los dreamers así es que la suprema corte cancelará definitivamente daca y los dreamers ya no pudieran renovar sus permisos entonces es importante esta noticia sí porque nos hace ver que por lo menos hay movimiento en el tema en el tema de edad de daca él ha hablado con los periodistas esta mañana y les ha dicho que él está no está yendo él solo está yendo con un grupo de de senadores republicanos a decirle al al presidente que no es una buena idea dejar a todos estos muchachos varados si es que la corte suprema le diera la razón a él y entonces lamentablemente si si el congreso no hace una ley el único que tiene el poder de ayudar a nuestros dreamers es el presidente a través de otra orden ejecutiva pero eso no sería una buena medida en época de elecciones cuando él lleva su campaña en base a detener la inmigración ilegal y es una es una retórica anti inmigrante entonces qué va a pasar después de esta reunión no lo sé pero es un buen momento para que nosotros les recordemos a todos nuestros dreamers que si tienen un permiso de trabajo que va a expirar antes de un año que por favor manden a hacer su renovación de daca ya no pueden esperar ni hasta cinco meses ni hasta seis meses ni hasta tres meses antes de que se vence el permiso de trabajo porque si se esperan es probable que no puedan hacer esa renovación si es que la corte suprema decide en contra de los rimers y a favor del presidente así que si si falta un año para que se venza este permiso de trabajo por favor renueve lo ya porque le va a llegar otro permiso de trabajo que va a ser válido por dos años y eso nos va a dar un poco más de tranquilidad y eso es lo que usted quiere hoy hoy mismo usted lo que quiere si es primer y si usted es el papá de los rimers es que sus hijos estén bien así que empújelos para que para que renueven este permiso de trabajo ahorita a la brevedad posible es la verdad es una buena noticia saber que que a pesar de que están en época de elecciones algunos se están preocupando por nuestros dreamers eso habla mucho del trabajo del trabajo de las bases de todos los muchachos que siempre están moviéndose de las organizaciones pro dreamers que están moviéndose y pidiendo siempre ayuda a los congresistas creo que puede pasar una ley para los dreamers antes de las elecciones la verdad es que yo creo que dios hace milagros así que si me pregunta a mí yo creo que todo puede suceder creo que si usted es ciudadano americano necesitamos su ayuda necesitamos que llame a la casa blanca que llame a los congresistas anti inmigrantes no llame a los congresistas que usted sabe que están a favor de una ley para los primers llame a los que están en contra y llame y dígales yo quiero que pase una ley para los primers y como averiguo que que congresistas están en contra pues me meto a la internet o me agarro mi teléfono y pongo a anti-immigrant senators anti-immigrant house of representatives y así es como empiezo a buscar los nombres y empiezo a llamar empiezo a llamar me va a contestar un una un secretario de ellos y a ellos les tengo que decir estoy llamando sólo para decirle al senador que creo que está equivocado que creo que necesitamos una ley para los primers si usted es de los que hoy día está diciendo ay pero porque todo el mundo habla de los primers y porque no hablan de la reforma migratoria porque tenemos que caminar despacito para llegar hacia una reforma migratoria en estos momentos en que hay un sentimiento anti inmigrante tan grande no podemos ir y vociferar porque no vamos a conseguir nada tenemos que ir luchando primero por aquellos que sabemos que tienen chance porque hay un sentimiento popular que quiere ayudar los que son a los primers así que trabajemos todos por ayudar a nuestros y recompensa dios nos permitirá tener una reforma migratoria lo creo lo creo creo que dios es bueno y creo que cosas buenas nos van a pasar estamos pasando por tiempos muy duros los inmigrantes es cierto pero no podemos dejarnos llevar por el miedo y por la frustración tenemos que mantenernos con optimismo con tranquilidad porque dios nos protege déjeme contestar un par de preguntas tengo cinco minutos buenos días hola erika gracias por estar aquí muchas gracias a buenos días ramón a desde romeo michigan muchas gracias xavier casco irán hola irán hace tiempo que no lo veía hola rosy desde monterrey california brenda nos mira desde vino muchas gracias muchas gracias estoy buscando preguntas cuánto catalina nos pregunta cuánto se tarda la aprobación de la y 130 de residente a hijo soltero en centro américa unos cinco años cuatro a cinco años en que se apruebe y luego hay que esperar que esté disponible si tiene más preguntas acerca este tema mire los vídeos que he hecho de estos temas hola buenos días tere cómo está gracias por estar aquí hola maría muchas gracias a ver tiene una pregunta y dice una si una persona aplicar por violencia doméstica y está casada con un ciudadano es probable que se divorcie o no a la verdad es que muchas es recomendable que se divorcie pues si usted ya quiere salir del círculo de violencia y quiere separarse de esa persona legalmente divorciese ahora es necesario que se divorcie para hacer su caso de violencia doméstica no no hay ningún requisito en la ley ni de bagua ni de la visa u que me pida que me divorcie para hacer hacer los procesos buenos días cómo están oscar y tengo espera y de nuevo espera y de nuevo es una deportación entre el 2008 mi folla sólo dice fraude porque intenté cruzar con una visa que no era mía cuánto me darán de castigo en méxico por fraude y estancia ilegal esposa ciudadana le darán 10 años sin derecho a perdón tendrá que vivir los 10 años afuera y después de que pasen los 10 años tendrá que hacer un perdón por el fraude ya no por ya habrá cumplido el castigo pero tendrá todavía el problema del fraude que tendrá que hacer un perdón para poder volver a entrar después de que aprueban la visa juvenil de jimby en la uconil que si sigue esperar que llegue la fecha que pueda pedir la residencia buenos días abogada dios la bendiga a donde se congrega y que tenga un feliz fin de semana me congredo en una iglesia católica que se llama saint elizabeth ansito en las vegas silvia hola cómo están buenos días buenos días estoy buscando belinda dice tengo dos primers dos sitios en su un residente ya me perdí cómo legalizó a mis primers pues cuando los hijos ciudadanos cumplan 21 años podrán hacer peticiones para los hermanos si los primers depende tendría que hacer muchas preguntas para decirles si tienen otras opciones o no tengo primers que empezaron siendo primers a los 16 17 años que hoy día ya son a universitarios o profesionales y que hay un patrón que los quiere legalizar se puede hacer de esa forma otros están casados con la ciudadana y pueden empezar de esa forma otros tienen alguna petición familiar todo depende de la situación de cada persona a hola abogada a los tres meses venció visa de turista y pasó 85 días se fue a su país lleva siete meses puede presentar y 601 cuánto demora ah no no tiene no necesita presentar 601 porque no tiene ninguna penalidad lo que tiene es una violación a los términos de su visa probable eso es algo que tiene que hablar con un abogado para que se lo explique porque es un poco complicado bueno muchachos me dieron la mañana perdónenme que el programa de hoy día ya ha sido tan cortito pero quería hablarles de esta noticia de los primers por favor compartan la necesitamos llegar a nuestros primers y recordarles que tienen que renovar y que tienen que estar pendientes de las noticias a ver si hay alguna maniobra política en la que los congresistas puedan llegar a un acuerdo con el presidente para que nuestros primers no se queden en el aire así que la corte suprema decide a favor del presidente ok muchas gracias por estar aquí que tengan un hermoso fin de semana que dios les conceda mucha tranquilidad mucha paz está este fin de semana y que les conceda el tiempo de reunirse con sus comunidades para para dar gracias porque estamos vivos porque dios es bueno porque nuestra historia es perfecta nos vemos bye un saludo